Hola a todos, bienvenidos a iGroin, soy Ruben Ulloa, os voy a hablar del Amazon Echo Show 8, el dispositivo del asistente personal de Amazon con pantalla, uno de los tres modelos que tiene, ahora mismo tiene el Amazon Echo Show 5, el Echo Show 8 y el Echo Show de 5 pulgadas, 8 pulgadas y 10 pulgadas, este es el intermedio, cuesta unos 83,99 euros ahora mismo, desde 83,99 euros, tiene una pantalla de 8 pulgadas y dos altavoces de 10 vatios, si lo comparamos con el Echo normal, solo de altavoz, a nivel de precio, lo cierto es que sobre el papel vas a tener mejor sonido con el Echo normal, si lo que buscas es sonido, si quieres un sonido más potente y pantalla te tienes que ir al Echo Show y lo que pasa es que el precio no va como poco a poco, porque claro, el Echo de 5 son 54 euros, este son 84, pero el otro son 229 euros, además están los dos más económicos de oferta ahora mismo, el más grande no, entonces bueno, no sé cuando veáis el vídeo si estará 84, pero creo que su PVP son 99 euros, si no recuerdo mal, en este caso bueno, es un dispositivo pensado para el asistente personal de Amazon, que es, y tampoco es que tenga muchas más funciones más respecto a aquellos que tengáis un Echo, lo que sea, Dot, Plus, y sepáis un poco lo que funciona, porque está claro que un asistente personal de voz está pensado un poco para sonido, no tanto para pantalla, evidentemente aquí puedes hacer algunas funciones extra, pero no está tan pensado, además este dispositivo está pensado un poco para usar así, puntualmente, porque tiene el teclado como en dos bandas, una vez que lo abres, evidentemente va con cable, lo tengo aquí para que lo podáis ver, porque ahí tengo enchufada la cámara y no me llegaba el cable para tener este tiro de cámara, y lo cierto es que está un poco pensado para usar así, cuando está en la mesa y se usa así, es un poco raro tener el teclado dividido en dos, que además te hace las teclas más pequeñas, pero es completamente usable, o sea, no tenemos ningún tipo de problema, y a nivel de acabados, y a nivel de diseño, pues está claro que tenemos un dispositivo low cost, low cost por los acabados y quizás por el diseño, pero no tanto por la fabricación, el dispositivo está muy bien fabricado, tenemos una parte trasera de tera, que lo cierto es que, bueno, siempre tenemos un poco el miedo de que se pueda manchar, sobre todo si lo piensas para usar en cocina, para usar los skill pads de cocina, con una zona inferior de goma, para que el dispositivo en el caso de sonido no resbale, tiene además un borde ahí de plástico, como veis, plástico mate, y esos tres controles en la zona superior, tenemos el control para cancelar el micrófono, un volumen menos, volumen más, y un pequeño switch para tapar o destapar la cámara frontal en función de lo que nosotros queramos, porque podemos realizar pequeñas videollamadas con gala, además tiene los dos micros estéreo situados en la zona superior, como ya hemos comentado, tiene dos altavoces de 10 vatios, no suenan mal, pero bueno, tampoco vamos a tener una gran experiencia, el sonido viene un poco plano de más, a mí que me gusta en algunos casos, el sonido a lo mejor un poco más grave, aunque no soy muy fan tampoco de esos sonidos que son solo graves, sí que es cierto que le falta a lo mejor ahí un poquito de profundidad, pero en cuanto subes un poco los graves, los graves son excesivos, o sea, hay un, entre lo que viene de serie y lo que puede subir los graves, tienes que buscar un equilibrio, porque lo cierto es que es complicado, la pantalla de 8 pulgadas se ve correcta, lo cierto es que, bueno, se ve que es un panel de baja calidad, esto no es un dispositivo multimedia pensado para el consumo multimedia en su pantalla, al 100%, con lo cual es evidente que es uno de los sitios donde un dispositivo low cost va a recortar, y por qué digo que no está pensado para el consumo multimedia, por lo menos visual, porque es que no tiene prácticamente ningún servicio que tú digas que puedes usar desde ahí, desde él, que sea una pasada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues por ejemplo, podemos utilizar Amazon Prime Video, cuya interfaz es muy inferior, por ejemplo, a lo que teníamos en el propio, en una tableta Fire, o que tenemos en un smartphone Android, o que tenemos en Android TV, o lo que tenemos en la página web, es muy inferior a todo eso, lo cual sorprende, son como listas, es una cosa un poco rara, muy poco visual, podemos utilizar YouTube desde el navegador propio, que es Sleek o Silk, os dejo por aquí bien escrito para que lo sepáis, o desde Firefox, en los dos casos podemos llamar al asistente, y después decirle que abra Firefox o que abra Sleek o Silk, entonces él lo abre, y nosotros desde ahí podemos navegar, y sí que podemos abrir YouTube, por ejemplo, pero no podemos utilizar los demás servicios de streaming, por ejemplo, he probado con HBO, he probado con Disney Plus, he probado con Netflix, y en el momento en el que tú entras en una película para reproducir, e incluso en alguno, en el momento en el que inicias sesión, te manda a descargar la aplicación, aplicación que tú no puedes descargar, esto tiene una especie de port de Android, pero claro, no tienes Market, y además no hay manera de instalarlo, porque es cierto que a nivel de procesador, pues seguramente no se consiga optimizar, entonces no tienes la opción ni de ver Netflix, ni Disney Plus, ni HBO, la experiencia con Amazon Prime es regular, y YouTube lo tienes que hacer a través del navegador, no puedes llamar al asistente y decir, ponme este vídeo en YouTube, lo puedes hacer, pero es probable que la cadena de acciones que tú le digas que tiene que hacer sea demasiado larga para conseguir que al final el dispositivo entienda algo, y sea más o menos ágil, acabas antes entrando en la página, llamas al navegador, buscas lo que quieres buscar, te conectas y listo, entonces es un dispositivo que está ahí a medio entre ser muy útil y no, pero también depende del uso, porque por ejemplo alguien que lo quiera para una cocina, pues siempre tienes la hora, tienes el tiempo, puedes marcar skills para que te digan recetas, puedes poner vídeos en YouTube, de una manera sencilla, para hacer una receta, puedes poner música, muy fácil, llamas al asistente, y dices, ponme tal canción en Spotify, o ponme tal canción en Amazon Music, o ponme la radio, o ponme esto, o léeme las noticias de hoy, entonces todo esto te lo hace, y mientras tú estás haciendo algo y no tienes la mano, pues las manos disponibles, pues tú se lo dices y él te lo hace, para eso es muy cómodo, incluso a mí me parece un dispositivo interesante, para mí que ya tengo un eco como despertador, para tener la habitación, tienes el tiempo, tienes la hora, le dices, por la mañana te levantas y te creas un skill que sea buenos días, lo llamas y le dices buenos días, y entonces hay una serie de funciones, yo por ejemplo tengo que me lea el calendario, tengo que me diga el tiempo, la previsión del tiempo, y tengo que suene una lista de reproducción de música en Spotify, pues para mientras hago las cosas que se hacen después de levantarse, ducharme, hacer la cama, preparar la habitación, ese tipo de cosas, mientras me hago el desayuno, desayuno, todas esas cosas, entonces tengo ese skill, y bueno, a mí lo cierto es que me es cómodo, es algo que hacía antes de manera individual, que cogía el teléfono, ponía el altavoz, no sé qué, y que hacía a veces, sobre todo cuando tenía más tiempo, y que ahora pues prácticamente lo hago todos los días, para eso esto por ejemplo es perfecto, incluso quieres ver cualquier cosa, pues en Amazon Prime se lo puedes mandar, entonces bueno, para ese uso puede estar bien, lo cierto es que si tengo que escoger entre esto y un eco al mismo precio, me escojo el eco, porque sé que va a sonar mejor, y esto es muy específico para un tipo de usuario, si tú eres ese tipo de usuario, adelante, porque por 83,99 euros, que cuesta hoy, lo cierto es que es muy complicado encontrar algo que sea rival. Hola a todos y bienvenidos a Heroin, soy Ruben, y hoy os voy a hablar del Realme C3, y a mi precio a sus hermanos, que eran dispositivos muy equilibrados, lo cierto es que aquí nos encontramos un terminal de contrastes. No os adelanto nada más, así que, atentos al vídeo. Bueno, antes de empezar, me gustaría comentar que es un dispositivo grande, últimamente todos los análisis los empiezan. Y bueno, ¿para qué más puede valer este Amazon Echo Show 8? Bueno, yo también utilizo en mi caso el Echo para domótica, tengo una serie de bombillas y enchufes inteligentes que compré en Amazon, que no son de Amazon, que utilizo como aplicaciones de terceros, que son realmente muy económicos y que tienen skills que tú puedes llamar. Este Echo Show 8, a diferencia de algún otro dispositivo de Amazon, aunque no queda nunca nada claro, no tiene una tecnología específica de domótica, como hay algunos que tienen. Utilizan una tecnología inalámbrica específica para eso, que algunos dispositivos la tienen, y entonces no dependes tanto de que el dispositivo esté conectado a la Wi-Fi, a través de una aplicación, tú mandes una función que la Wi-Fi recoge y reenvía. Siempre hay un pequeño delay, yo siempre lo digo, para mí eso no es un problema, porque el delay estamos hablando de un par de segundos, como muchos, yo le digo, enciende la luz, y en tres segundos la luz está encendida, como muchísimo. Lo que pasa es que lo otro lo que te permite es generar una especie de hub desde el dispositivo, donde tú puedes controlar todas las luces, sin tener que depender de servicios externos de Wi-Fi, de Bluetooth, y nada, simplemente desde el propio dispositivo. Aquí no lo tienes. Y hay otros dispositivos de Amazon que sí, lo que pasa es que como las especificaciones son un poco confusas, nunca lo acabamos de tener claro. Este, tenemos claro que no lo tiene. Y hasta aquí ha sido el análisis, espero que os haya gustado, no olvidéis darle a like, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.